La Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto nos signifique más postergación para Argentina. Y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer porque yo, esta Argentina, que cada tantos años cae en default, no me gusta. Es mejor pagar las deudas que no pagarlas, claramente. Es mejor cumplir con las obligaciones contraídas que no cumplir. Pero en los términos prácticos, las diferencias yo no sé cuántas habría. Porque hoy a Argentina nadie le presta plata. En diciembre nadie le prestaba plata a Argentina. En octubre nadie le prestaba plata a Argentina. Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. Yo solamente lo heredé, me hice cargo. El default viene de antes. No es que estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado. ¿De acuerdo? Que tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan la buena fe nuestra a la hora de negociar. No sé si estamos más cerca o más lejos porque no depende solo de nosotros. Depende también de los otros. Estamos negociando, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Estamos tratando de seguir negociando. Y estamos tratando de llegar a un acuerdo.